En el día de hoy tenemos a un entrevistado de lujo y es nada más y nada menos que el diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, Omar Fernández. Omar, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes a ti, Stephanie y Yasmín. Gracias a ustedes por la oportunidad de esta entrevista. Un placer tener que estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Omar, eres de los pocos diputados que ha vuelto por las comunidades que visitó antes de ser electo. Entonces yo quisiera saber qué tú estás trabajando actualmente en esos diversos sectores. Claro, a esos encuentros le hemos llamado Encuentro Ciudadano. Y parte de las promesas que yo sumí en campaña fueron motivadas por la misma gente. Porque a medida que salía iba a distintos sectores, en todos los sectores, siempre era lo mismo que me decía. Que los políticos en época de campaña siempre vienen, piden el voto, presentan sus planes y todo muy bien, fabuloso, propio de la campaña, pero después de que ganan jamás vuelven. Y eso fue lo mismo en todas las esquinas de la circunscripción número 1. Entonces, bueno, evidentemente eso me trazaba a mí un reto porque yo tengo que cambiar la idea que tiene todo el mundo, el concepto que tiene todo el mundo de tradicionalmente lo que ha sido el comportamiento de los políticos después de que ganan. Y entonces, no solamente yo estoy volviendo a los sectores para dar la cara y que vean que no es verdad que no volví jamás después de que me eligieron, sino que voy con un propósito. Y el propósito, o sea, la lógica de por qué voy, no solamente para presentarme, ah, estoy aquí, sino que siempre le prometí a la gente de que yo quería hacerle parte de esta gestión y ponerles en conocimiento constante lo que ocurre aquí dentro. Porque lo que siempre cuestioné es que instituciones como esta, como la Honorable Cámara de Diputados, a veces es un poco inaccesible a la gente. ¿Qué piensas sobre el artículo 144 del Código Civil que establece que una menor de 15 años puede contraer matrimonio? Estoy totalmente en contra del matrimonio infantil. La semana pasada me reuní con una fundación se llama Save the Children, de hecho aquí mismo tengo todos ellos. Es de las fundaciones o la fundación que probablemente más se dedica a trabajar con la erradicación del matrimonio infantil, la trata de personas, etc. También me reuní con otra fundación que también lo tengo acá. Es la International Justice Mission, la Misión Internacional de Justicia se llama, que también tratan el tema y colaboran con autoridades locales acá. En fin, estoy estudiando bastante. Un colega diputado ya depositó un proyecto para modificar el Código Civil y entonces poder sacar el tema del matrimonio infantil y yo lo estoy apoyando. Me parece que es una buena iniciativa. Estoy totalmente en contra del matrimonio infantil y me parece honestamente absurdo que en este momento, en la segunda década del siglo XXI, estemos hablando de que aquí todavía es posible que podamos legalizar una cosa tan bárbara como es a través del matrimonio entre una menor edad y una mayor edad. Ojo, hago un paréntesis, también he descubierto que muchos feminicidios, muchos feminicidios en República Dominicana, un alto índice, son provocados justamente entre menores, relaciones entre menores y mayores edades que se la llevan de la casa bajo lo justificado matrimonio infantil. Hace varios años nuestro país ha estado trabajando intensamente en lo que es la inclusión tanto a nivel laboral como educativa. ¿Tienes pensado algún proyecto a futuro para aportar tus granitos de arena en cuanto a la mejora de posibilidades de las personas que tienen alguna discapacidad? Sí. La semana pasada me vi con la Asociación Nacional de Sordos, ANSORDO. Allí conocí al presidente, un joven interesantísimo, Pablo Taveras se llama, y junto con él otro grupo de jóvenes que me presentaron algunas de sus inquietudes con su condición de discapacidad, como sordomudos que son. Y, miren qué casualidad, porque de verdad que, a los que están viendo la cámara, esto no está preparado, pero casualmente lo tengo todo en la mesa. Estuve con el diputado Tobías Crespo. Tobías depositó en marzo de este año un proyecto de ley, que es la ley que regula las lenguas de señas y el sistema braille en la República Dominicana. Aquí lo pueden ver. Eso casualmente me lo entregó hace un rato, Tobías. Yo tenía la idea, después de que hablé con los jóvenes, primero de ver si había algo, para que si no había nada, entonces yo un poco empezar a estudiar y ver de qué manera construía yo un proyecto que valiera la pena. Pero miren qué bueno que ya Tobías, un gran diputado, aliado nuestro, o compañero nuestro, mejor dicho, ya había depositado algo al respecto, porque él tiene, diríamos, familia directa, con condición de sordomudo. Es un tema que le afecta directamente, y él se ha ocupado mucho de esto. Aún no ha llegado a ninguna comisión. Lo que vamos a hacer ahora es unir esfuerzos para empujar que eso se conozca, haya alguna comisión. Yo, aunque el proyecto no es mío, es de Tobías, y lo ha asumido como si fuese mío, en su momento lo voy a motivar en el hemiciclo también para que le den una verdadera importancia y para que esto pueda ser una posibilidad real dentro de poco tiempo para más de 100.000 dominicanos, más de 100.000 dominicanos que son sordomudos acá en la República Dominicana, y que no cuentan, diríamos, con la misma cantidad de oportunidades que las personas que no tienen ninguna condición de discapacidad. ¿Tú sientes celos o preocupación ante la gran cantidad de talentos jóvenes que hay en la Cámara de Diputados? Celos no, todo lo contrario, el optimismo, porque, diríamos, hay muchos jóvenes, bueno, nuevos somos 121 diputados, me parece, nuevos, de 190, y jóvenes somos un paquetón también, y lo que he visto de estos jóvenes es que son muy inquietos, tienen buenas ideas, vienen con mucho brío y sobre todo con proyectos que en su mayoría hemos logrado un consenso, aún siendo diferentes partidos, o sea que el hecho de que hayan jóvenes en esta nueva legislatura me da una buena sensación, ¿verdad?, de que la juventud se está empoderando, de que este espacio no es solamente para los de siempre, y que no solamente por condición de joven estamos llegando, sino que también estamos marcando las diferencias aquí dentro. En las redes sociales, últimamente se han hecho virales videos acerca del maltrato animal, sabemos que tú tienes dos perros, que son como tus hijos, entonces, cuéntanos, ¿tienes algún proyecto acerca del maltrato animal? Bueno, está la ley 248-12, ya es una ley, pero creo que la ley es insuficiente, hay algunos temas que hay que revisar en la ley. Yo tengo una reunión pensada, que me están coordinando con MAPE, RD, y también con otros grupos y otras asociaciones que manejan el tema de animales, y maltrato animal, y tenencia responsable y demás, que quiero hacer un consenso como con todos para ver realmente qué es lo que hace falta modificar la ley. La ley ya existe, y no es una mala ley. El tema es que hay que fiscalizarla para que se cumpla. En esa ley hay temas de sanciones, pero no se cumplen. Y tú ves los videos en WhatsApp y en Instagram que andan, tú ves el perro que lo pintan de azul, tú ves el otro perro que lo amarran de una cadena en un muchacho en un motor, tú ves que agarran un burro y lo arrastran con una camioneta y no hay ningún tipo de penalidad al respecto. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco la temática y te vamos a hacer preguntas más personales. Y la primera de ellas es, ¿qué es lo que tú más admiras de tus padres? Bueno, yo te diría que de mi mamá, lo que más admiro probablemente es su tenacidad. Mi madre es tenaz, es determinada, y sobre todo abnegada con sus hijos. Ella realmente se esmeró en que fuéramos personas de bien, personas serias, que estudiáramos, que nos preparáramos, que fuéramos personas de valores, de principios, creyentes de Dios. Y en ese sentido yo te diría que admiro a mi madre por la dedicación que tuvo con otros hijos cuando nos estaba criando. De mi padre, te puedo decir que admiro mucho, admiro mucho su nivel de responsabilidad, su nivel de desprendimiento, de entrega hacia las mejores causas de este país, su seriedad. Me ha enseñado la importancia de ser coherente también con lo que uno dice, coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y esas cosas yo realmente las valoro porque me siento que también me ha hecho una persona correcta, seria, siempre caminando por el sendero de lo que está bien hecho. Y sobre todo me ha inculcado también el tema de la solidaridad. El ser solidario con los demás es muy importante. Bueno, hemos visto videos de tu padre cantando y bailando en las redes sociales. ¿Podrías cantarnos un pedacito de tu canción favorita? Mi canción favorita. Así favorita no sé. Pero... Este... Te diría... Hay una canción que me gusta mucho, que la escucho cuando voy en carretera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella aunque solo uno fuera. La siguiente pregunta es, ¿tú te has arrepentido de alguna decisión que hayas tomado alguna vez? Sí, claro. Todo el mundo se arrepiente de algo que ha hecho en algún momento. No te diría nada trascendental así. No, todavía no. Y gracias a Dios no creo que cometa nunca ninguna acción de la que me arrepienta tan así. Pero sí, como todo el mundo no se equivoca. Uno no siempre toma la decisión correcta. A veces de un calentón que uno le da. A veces en momentos de tristeza, de amargura, eso pasa también. O en momentos de extrema felicidad tampoco es bueno tomar decisiones así. Uno tiene que estar un poco... Es un poco frío para tomar decisiones, ¿verdad? Como para uno saber que no se está equivocando y que las emociones nos están traicionando en ese momento. Eso es importante. Cuéntanos algo vergonzoso que te haya ocurrido o que hayas hecho. Algo vergonzoso. Ah, claro. Bueno, estaba en campaña. Me recibió una junta de vecinos en un residencial en la Avenida Independencia. Y ahí cuando llegué, era en un parquecito, entré caminando. Sentí en un momento que pensé algo raro, pero hice caso omiso. Llegué, me senté, hablé con todos los vecinos. Y luego de un rato yo sentí como un olor extraño durante mi exposición. Ellos me hablaban y siempre me la pasé como oliendo algo muy raro. Y en un momento estaba sentado en la silla, me puse cómodo, crucé la pierna y cuando me vi la suela de unos tenis que tenía puestos, el tenis era blanquito y abajo era otro color. Entonces, ahí, bueno, me di cuenta porque el mal olor fue un perro, obviamente, que me dejó un regalo ahí cuando llegué. Y entonces entre los vecinos solidariamente me ayudaron con agua, con palitos, con hojas y con cosas. Yo fue de limpiar los tenis, y así fue como esa vergüenza para hacer con los vecinos. Pero me ayudaron, me ayudaron. Ahora vamos a pasar a una dinámica en la cual tú tienes que responder de manera rápida las opciones que te vamos a dar a elegir. Y la primera es, ¿qué tú prefieres, Bad Bunny o Anuel? Anuel. ¿Playa o piscina? Playa. ¿Última película que viste? Un documental en Netflix que se llama The Social Dilemma, el dilema de las redes sociales. Muy recomendado. ¿Y cuál es tu país favorito para viajar? Estados Unidos. ¿Frío o caliente? Caliente. ¿Último libro que leíste? Estoy leyendo actualmente Macri, se llama. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Comida favorita? Realmente pizza, tacos, hamburguesas, está como ahí entre los tres. No, y perdón, y sushi. Me gusta mucho. ¿Concierto que no te perderías? Coldplay. ¿Marca de vehículos? Toyota. ¿Cine o Netflix? Netflix. A petición del público, hicimos un pequeño sondeo entre las chicas y hay dos preguntas que quisieran saber sobre ti. Y la primera es, ¿qué características te llaman la atención de una mujer? Una que sea inteligente, que sea una chica con aspiraciones, una chica nada banal, con los pies sobre la tierra, que diríamos que anhele cosas, que ella se haya preparado, que sea inteligente, que tenga ganas de avanzar, echarse adelante. Y ya en un segundo plano, pues que sea buena y la segunda es, ¿qué es lo más romántico que ha hecho Omar por amor? Lo más romántico es una cena con velas en la playa, un vinito, y decirnos cosas bonitas. Bueno, Omar, muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado nuestra entrevista. Ha sido un placer que tú nos brindes de tu tiempo, de tu tan ocupada agenda, y espero que más jóvenes incursionen en el mundo de la política. Y antes de cerrar, quisiera que le des un mensaje a esos jóvenes que desean entrar en el mundo político. Bueno, que la política realmente es hermosa cuando se practica de la manera correcta. Pienso que la política es lo que te permite tener las herramientas en mano para tú producir cambios sociales como lo requiere la sociedad. Si los jóvenes, si las mujeres, si los hombres no nos empoderamos, si no asumimos roles, sin necesariamente sacrificar aquello que hacemos también. Porque la política, diríamos, es un ejercicio que te permite hacer otras cosas. Pero si no nos empoderamos, si no asumimos espacios, y si no trabajamos por aquellos cambios que queremos, es mucho más difícil. Entonces, le pido a los jóvenes, sobre todo, que a veces son incrédulos con la política de si vale la pena o no, decirles que sí, que sí vale la pena, que se involucren, que participen. Y les aseguro que si abrazan causas, esas causas siempre lo llevarán a los cargos. Nunca entren a política pensando en cargos, en causas. Y las causas le llevarán a los cargos. Es lo que yo pienso. Bueno, ahora, por favor, déjanos tus redes sociales para que la gente pueda seguirte y conocer un poco más de tus proyectos. En Twitter e Instagram es la misma, Omar L Fernández. Y en Facebook es Omar Fernández RD. Estas son mis tres redes sociales. Muchísimas gracias a ustedes.